Baila esta cumbia conmigo Baila esta cumbia un ritmo, ritmo sin igual Nadie se quede sentado, todos vamos a bailar Baila, baila esta cumbia un ritmo, ritmo sin igual Nadie se quede sentado, todos vamos a bailar Siento algo que me mueve, un ritmo que me hace bailar Tome, todo su pareja, todos vamos a gozar Baila, baila esta cumbia mueve, mueve la pintura Todos, las manos en alto y grite, grite con locura Baila, baila esta cumbia un ritmo, ritmo sin igual Nadie se quede sentado, todos vamos a bailar Baila, baila esta cumbia un ritmo, ritmo sin igual Nadie se quede sentado, todos vamos a bailar Siento algo que me mueve, siento algo que me mueve, un ritmo que me hace bailar Tome, todo su pareja, todos vamos a gozar Baila, baila esta cumbia un ritmo, ritmo sin igual Nadie se quede sentado, nadie se quede sentado, todos vamos a bailar Baila, baila esta cumbia un ritmo, ritmo sin igual Baila, baila esta cumbia un ritmo, ritmo sin igual Nadie se quede sentado, todos vamos a bailar Baila, baila esta cumbia un ritmo, ritmo sin igual Nadie se quede sentado, todos vamos a bailar Baila esta cumbia un ritmo, ritmo sin igual Baila, baila esta cumbia un ritmo, ritmo sin igual